Spetlogorsk es una de las ciudades más grandes y jóvenes de Bielorrusia con una población de casi 100.000 habitantes. Cerca se encuentra la planta de energía más grande del país, el gigante de la industria química Kimbolokno, una fábrica de papel. La breve historia de la ciudad tiene muchas páginas brillantes, pero algunos eventos aún se recuerdan con horror. A principios de los 90, la ciudad vive conmocionada por una terrible noticia. Uno tras otro, los niños salen de la casa y no regresan. El 2 de junio, Sasha Agenko, de 13 años, desapareció. Sus padres le pidieron que recolectara hojas de arce para la festividad de la iglesia de Santa Trinidad y nunca más lo volvieron a ver. El 16 de abril de 1991, Vitalik Efremov, de 10 años, salió a caminar y no regresó. La policía no vinculó la desaparición de los dos niños durante un año, pero el asesino aparentemente se asustó y se escondió por un tiempo. El 20 de marzo de 1992, Seryot Zakuryanenko, de 9 años, no regresó después de salir a jugar y 10 días después, Vitya Golikov, de 13 años, desapareció. Ha habido rumores en la ciudad de que la denominada hermandad blanca que secuestra niños en Ucrania estaría detrás de estas desapariciones. También de gitanos que roban niños y de un grupo criminal que opera en la ciudad. La investigación no encontró ninguna pista ni ninguna evidencia. La copa de la paciencia se desbordó cuando Tolia Ratko, de 13 años, y Vashianosov, de 9 años, desaparecieron en el verano. El pánico estalló en Svetlogorsk. Los padres no dejaban a sus hijos en la calle. Cartas pidiendo seguridad llovieron sobre la policía. El trabajo de los investigadores era poco envidiable. Primero porque la búsqueda por ley comenzaba a los tres días de la desaparición. Y segundo porque las acciones de investigación, inspecciones, interrogatorios no eran visibles para el público. Todo esto generaba una impresión de inacción por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Los anuncios de menores desaparecidos se publicaban literalmente por todas partes. En casas, tiendas, paradas de autobús. La policía estaba tratando de llamar la atención de los ciudadanos. Batim Vetsnovets, asistente de radio y televisión de Svetlogorsk, en 1994, recuerda, cuando desapareció el sexto niño, la gente literalmente explotó. Los padres se reunieron frente al edificio del comité ejecutivo del distrito y preguntaron a las autoridades de la ciudad qué hacer, cómo vivir en el futuro. Las familias preocupadas establecieron comités de autodefensa y se turnaron para enviar y recibir a sus hijos en el camino a la escuela. La prensa también se activó. Era obvio que solo niños de una edad comprendida entre los 9 y los 13 años eran el objetivo de las desapariciones. Fotos de los niños desaparecidos aparecieron en las páginas de todos los periódicos locales. La información fue publicada en los medios de comunicación regionales y nacionales. La situación fue informada a los líderes del país. A la ciudad fueron enviados los mejores investigadores de la fiscalía y agentes de la oficina de lucha contra el crimen organizado del Ministerio del Interior de Bielorrusia. Todo el personal de la milicia de Svetlogorsk fue activado. El teléfono de control seguía sonando. Cada pista era revisada cuidadosamente. Los policías trabajaron sin parar en busca de cualquier evidencia. Todos esperaban encontrar a los niños con vida. Pero a mediados de 1993 llegaron las primeras noticias desesperadas. En el bosque, cerca de la ciudad, los buscadores de setas encontraron el cuerpo de un niño. Según los restos, el examen médico forense estableció que se trataba de un niño de 8 a 10 años que había fallecido hacía unos tres meses. Debido al alto grado de descomposición, no pudieron determinar la causa de la muerte. Reconocieron al niño asesinado por los elementos encontrados en el lugar y la llave que colgaba de su cuello. Se trataba de Seriot Zakuryanenko, de 9 años, quien desapareció hacía más de un año. El horror reinaba en la ciudad. ¿Quién podría cometer un acto tan monstruoso en un lugar tan tranquilo? Después del colapso de la Unión Soviética, Svetlogorsk recibió el estatus no oficial de la capital de la drogadicción de Bielorrusia. Los nativos dicen que la tecnología para hacer veneno de semilla de amapola fue desarrollada por dos muchachos locales, estudiantes en Leningrado. Pronto apareció el SIDA y la ciudad quedó marcada con un punto rojo en el mapa del país. El problema no ha sido resuelto hasta ahora. Las jeringas usadas son comunes en las calles. Por eso hubo muchas versiones en la investigación sobre la desaparición de los niños. El perpetrador podría ser un drogadicto desesperado. Han surgido rumores de que, por otra dosis, los adictos se veían obligados a secuestrar niños para venderlos a países occidentales para trasplantes de órganos. Después de encontrar a la primera víctima, se desechó esta versión. La policía y los ciudadanos no pararon de registrar los bosques alrededor de la ciudad hasta que el 27 de diciembre de 1993, los perros de unos cazadores locales encontraron el cuerpo de otro niño enterrado en el suelo. Los restos pertenecían a Anatoly Ratko, quien desapareció en el verano de ese año. Esta vez, sin duda, determinaron la causa de la muerte. Numerosas heridas de arma blanca. Los médicos forenses se sorprendieron. Antes de que lo mataran, el niño fue violado brutalmente. Los investigadores estaban convencidos de que un maníaco sexual estaba causando estragos en Svetlogorst. La mayoría de los niños desaparecidos vivían en el tercer distrito. La investigación se centró allí. Pero, ¿a quién buscar? ¿Una persona o varias? ¿El delincuente es joven o viejo? Los investigadores recurrieron a psicólogos en busca de ayuda, quienes compilaron un perfil de supuesto criminal. Ilya Panashenko, fiscal forense de la Fiscalía de la República de Bielorrusia, 1994, recordó. El análisis mostró a un hombre joven, cuidadoso, que tomaba todas las medidas para evitar responsabilidades, que vivía cerca de la escena del crimen. Se realizaron miles de interrogatorios. Se recopiló diversa información de la población de la ciudad, pero no se encontró ningún rastro. Todos los sospechosos tenían coartadas. Ole Klatyshev, investigador principal de la oficina para combatir el crimen organizado en 1994, dijo. La gente estaba tan asustada que si veían a un hombre con un niño en el bosque, llamaban a la policía. Luego resultaba ser un padre con su hijo, pero lo verificábamos. No perdíamos ninguna posible señal. En el transcurso de la investigación, revisaron el expediente de los menores desaparecidos en los últimos años, así como los casos de violencia contra niños. Información interesante llamó la atención de los investigadores. Varios años antes de la desaparición del primer niño de Svetlovorsk, un niño menor de edad fue violado en la cercana ciudad de Rechitsa. El criminal lo dejó con vida. Los agentes encontraron de inmediato al joven. Relató cómo una noche de mayo de 1990, mientras estaba esperando el autobús en una parada, una motocicleta se detuvo junto a él. El joven que la conducía pidió ayuda para armar su tienda de campaña en el bosque. Tan pronto como penetraron en el bosque, el hombre le puso al niño un destornillador en la garganta y le dijo que se callara. El niño confirmó que tras la violación, el criminal se disponía a matarlo, pero de alguna manera logró apaciguarlo con lágrimas en los ojos. El niño recordó al maníaco. Un joven de unos 20 a 25 años, estatura baja, con cabello castaño. Llevaba una camisa de marinero. Montaba una motocicleta de la marca Java. Esta fue una pista decisiva. En la década de 1980, Java encarnó los sueños del pueblo soviético. Con un salario promedio de 150 rublos, el vehículo costaba 650. La gente ahorraba durante meses para comprar la codiciada motocicleta. Cómoda de fácil manejo, servicio económico, velocidad hasta 130 kilómetros por hora. En resumen, Java no era para todo el mundo y la investigación se centraría a partir de ahora a los posibles propietarios de la ansiada motocicleta. A partir del testimonio del niño, se hizo un retrato robot del sospechoso. Los investigadores recordaron un detalle importante en el caso de la desaparición de Vitaly Elfimov en 1991. Un testigo dijo que el niño se subió a una motocicleta con un hombre desconocido y partió en una dirección desconocida. El testigo logró memorizar los dos últimos dígitos de la matrícula. Esta información fue difundida a todas las comisarías de la zona. Todos los propietarios de motocicletas fueron investigados, pero sus matrículas no coincidían con los números que se poseían. Decidieron revisar la base de datos de motocicletas de esta marca en toda la región y encontraron la motocicleta que coincidía con los números de la matrícula en la población de Bobruisk. El propietario se la había comprado a un joven de Svetlogorsk. Cuando le mostraron el retrato robot del sospechoso, el hombre lo reconoció como el vendedor. ¿Su nombre? Igor Mirenkov. Inmediatamente se recopiló información sobre esta persona. Los investigadores se sorprendieron. Mirenkov fue detenido por la policía el 27 de abril de 1994 por cargos de robo de combustible. Admitió haber sustraído 170 litros de aceite. También por fraude a una compañía de seguros. Ventió su automóvil en partes, pero lo declaró robado. Compró un coche nuevo con el dinero obtenido. El hecho de que atraparan a un estafador y un ladrón no significaba que fuera un maníaco asesino. El investigador Latyshev dijo que el sospechoso era bastante común. Un hombre completamente invisible entre la multitud. Pero era especialmente locuaz, hablando de diferentes temas. Confirmó que había vendido su motocicleta, pero negó categóricamente su participación en la desaparición y asesinato de los niños. Dijo que tenía una coartada de hierro. Durante la comisión de los crímenes, fue condenado por agredir a una mujer y robar. Y pasó tres años en régimen de dormitorio en la prisión de Homel. Allí las reglas eran crueles. Levantarse temprano, trabajar todo el día, registrarse por la noche. La falta de comparecencia equivalía a huir y conducía inmediatamente a ser enviado tras las rejas. La administración del dormitorio respondió que Miriankov nunca había roto la orden. Trabajaba concienzudamente y tenía un carácter positivo. Trató de trabajar bien, incluso en dos turnos sin descanso, y así ahorró para una motocicleta y un automóvil. Pero los investigadores notaron un detalle curioso. Por buen comportamiento y trabajo diligente, Igor recibió una licencia de tres días una vez al mes. Según él, los empleaba en visitar y cuidar a su madre enfermamental. La policía comprobó esta información y resultó ser correcta. El fiscal Panasenko notó algo extraño en el testimonio del sospechoso. Miriankov contó que una vez llegó a Svetlogorsk a altas horas de la noche y para no molestar a su madre pasó la noche en la calle. Verificaron las fechas de la desaparición de los niños con el permiso de Igor y quedaron asombrados. Tres fechas coincidieron con los días de visitas a la madre enferma. 16 de abril de 1991, 27 de febrero de 1993 y 14 de abril de 1993. Igor Aleksandrovich Miriankov, nacido en 1969, soltero, desempleado, nacido y residente en Svetlogorsk, se convirtió en el principal y único sospechoso en el caso de violación y asesinato de niños menores de edad. Los investigadores buscaban una respuesta a la pregunta ¿cómo podía un joven sano que sirvió en la marina convertirse en un maníaco pedófilo? Miriankov sirvió en la flota del norte, la cual informó sobre su propensión a la homosexualidad y sospechas de relaciones repetidas con compañeros. Posteriormente se habló de la posibilidad de que él mismo hubiera sido violado inicialmente por marineros mayores y que esto le hubiera provocado una deformidad en su psique. Como es bien sabido, en la Unión Soviética las relaciones homosexuales eran un terrible secreto y la distribución de material pornográfico estaba sujeta a responsabilidad penal. Por supuesto, en la década de 1990 estos temas se discutieron con mayor libertad, pero la actitud hacia las personas con orientaciones no tradicionales no cambió. Miriankov tuvo numerosos contactos en el ejército y luego en el dormitorio de la prisión. Testigos dijeron que chantajeaba a quienes se negaban a contactarlo. Según el fiscal Oleg Litosko se vengó de los niños por haber sido violado por marineros. Fue un acto de venganza para él. Ekaterina Agienkova, experta en ciencias psicológicas, comentó «Creo que la respuesta está en su infancia. Hay un evento que se ha olvidado, pero está arraigado en su subconsciente. Si bien la desagradable historia de la marina sucedió en la edad adulta, la edad de las víctimas habla de un trauma mucho más temprano». Miriankov negó durante mucho tiempo su participación en los crímenes. Evitó el contacto cercano con los interrogadores. Intentó suicidarse, ahorcarse en la celda, pero los guardias lo salvaron. Para hablar con él, los investigadores intentaron un truco. Comenzaron a complacer todos sus caprichos. Tuvieron largas charlas sinceras sobre todo y no mencionaron los asesinatos en absoluto. El investigador principal, Lattie Sheff, había servido en la marina y esto se convirtió en un tema común que el maníaco mantuvo con vida. El 13 de mayo de 1994, inesperadamente para todos, Miriankov tomó la pluma y escribió una confesión sincera. «Decidí en conciencia contarles mis crímenes. Cometí el asesinato de niños en la ciudad de Svetlogorsk por motivos maníacos sexuales. Lo que me guío en esos momentos no lo puedo decir. Algo inhumano, brutal me ha llevado a estos crímenes. En estos momentos no tengo absolutamente ningún control sobre mis acciones». Los esfuerzos de los investigadores no fueron en vano. El sospechoso confesó el asesinato y la violación de seis niños. Dejó vivos a dos más. Durante los interrogatorios y los experimentos de investigación, constantemente quería algo. A veces mejores condiciones en la celda, a veces un cambio de testigos. Se comportó de forma audaz y desafiante. No podía haber locura, puesto que recordaba todos los detalles de los asesinatos. La conclusión del psiquiatra fue que Igor Aleksandrovich Miriankov tenía signos de psicopatía. Irritable, sobreexcitado, egoísta, vengativo, rencoroso, con predominio de estados de ánimo maliciosos y presencia de atracción homosexual. Sus acciones ilegales fueron dictadas por su naturaleza compleja y decidida. La investigación fue secreta para evitar el linchamiento de los ciudadanos. El asesino fue recluido en régimen de aislamiento en la cercana ciudad de Rechiche. Las fechas de los experimentos de investigación no fueron reveladas. Mostró dónde estaban enterrados otros dos de los muchachos. El abusador elegía a los niños en los parques infantiles, en las tiendas, en las paradas de autobús. Ideó varias formas de atraerlos y ganar su confianza. Solía decir que era un turista de viaje y buscaba ayuda para montar la tienda de campaña o mover algo. Prometía pagar y montarlos en la motocicleta. Los niños aceptaban. Primero en la moto, luego en el coche nuevo. El maníaco los llevaba a un bosque cercano donde los violaba y asesinaba. Mirenkov mató brutalmente a los niños indefensos y les infligió innumerables cuchilladas. Recordaba muy bien dónde los había enterrado. A menudo regresaba a esos lugares para recordar las atrocidades que había cometido y para experimentar nuevamente un placer inhumano. El hecho de que asistiera a todas las manifestaciones organizadas por los padres de los niños desaparecidos y buscar activamente en el bosque junto con otros ciudadanos habla de su conciencia pervertida. Disfrutaba escuchando las historias del presunto criminal y le excitaba la idea de ser intocable. El caso secreto Mirenkov se conserva en los archivos de la milicia con el número 13. La investigación duró alrededor de un año. El juicio estuvo pendiente en el tribunal de distrito de Svetlogorsk durante más de dos semanas. Hubo una verdadera conmoción durante las audiencias y el acusado permaneció bajo fuerte vigilancia. El juez interrumpió el juicio varias veces por desmayos de las madres de los niños muertos. Mirenkov no se arrepintió de nada. Solo lamentó no haber matado al joven sobreviviente de Rechiche, quien le contó todo a la policía. Cuando se le preguntó qué haría si la corte lo dejara con vida, sonrió y respondió que continuaría matando. Nunca ha habido un caso así en la historia de la justicia bielorrusa. Hasta el día de hoy permanece clasificado. Nadie quiere divulgar los impactantes detalles. Algunas de las madres y padres de los niños que murieron a manos del monstruo ya no están vivos. No todos pudieron soportar la pérdida de su único hijo. Los supervivientes recuerdan los hechos con gran tristeza. La decisión del tribunal fue finalmente el castigo más alto. Muerte por fusilamiento. La sentencia se llevó a cabo el 19 de junio de 1996 en la prisión de Minsk. Mientras tanto, en Svetlogorsk durante mucho tiempo no podrán olvidar a Mirankov, una criatura monstruosa que creció en su tierra. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror. Gracias. Gracias. Gracias.